Ronete, vamos a filmar esta canción porque esto es lo más reciente El Obediente se llama, grábalo para ti mi gente hermosa de Gerando ¡Brúntalo! Aquí en escenario está tu grupo Guamiguiñón Frías Arriba Gerando, arriba la gente de Frías Este año que viene no van a tomar porque la mujer no los va a dejar Este año que viene no van a tomar porque la mujer no los va a dejar Así es ahora la triste realidad que muchos amigos no quieren contar Así es ahora la triste realidad que muchos amigos no quieren contar Cuando lo llaman para ir a tomar, el celular no quieren contestar Cuando lo llaman para ir a tomar, el celular no quieren contestar Luego te dicen que van a trabajar, pero ellos se quedan a cocinar Luego te dicen que van a trabajar, pero ellos se quedan a cocinar Así es la vida de mi compadre, de mi compadre que yo conozco Cuando el quiere tomarse una agüita, hay que pedir permiso al jurita Ahora los años ya han cambiado, no volverán los tiempos de ayer Si con tus amigos tú quieres salir, calladita la tienes que hacer Ahora los años ya han cambiado, no volverán los tiempos de ayer Si con tus amigos tú quieres salir, escondiditas de tu mujer Suena Lo más recién de lo nuevo para el perucho y el mundo Y esto va para todos los obedientes Así como tú comprenderás Inversión a Pizarro Y la promotora Pizarro Lo máximo Para Servicio Técnico del Jamajo, Rando Alfaro y Aguana Este año que viene no van a tomar Porque la mujer no los va a dejar Este año que viene no van a tomar Porque la mujer no los va a dejar Así es ahora la triste realidad Que muchos amigos no quieren contar Así es ahora la triste realidad Que muchos amigos no quieren contar Cuando lo llaman para ir a tomar El celular no quieren contestar Cuando lo llaman para ir a tomar El celular no quieren contestar Luego te dicen que van a trabajar Pero ellos se quedan a cocinar Luego te dicen que van a trabajar Pero ellos se quedan a cocinar Así es la vida de mi compadre De mi compadre que yo conozco Cuando él quiere tomarse una agüita Hay que pedir permiso a Julita Ahora los años ya han cambiado No volverán los tiempos de ayer Si con tus amigos tú quieres salir Bien cagadita la tienes que hacer Ahora los años ya han cambiado No volverán los tiempos de ayer Si con tus amigos tú quieres salir Escoliditas de tu mujer Oye me charra para dar Luis Ramírez El obediente de Piura Oye Y esa es tu versión Saludos a la gente de Gerardo Está pasando súper bien Por aquí la gente hermosa de Gerardo ¿Dónde está la gente de Gerardo? Levanten la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba